Hola chicos, ¿cómo están? Y bueno, continuando con esa temática del curso, vamos a hablar ahora acerca de las especies en peligro de extinción, ¿ven? Y bueno, yo soy tu profesor Lenel Bicocciniano, y como siempre te invito a seguir en mis páginas de Facebook y de YouTube, donde vas a encontrar más temas relacionados a la biología, a la anatomía, y en general temas relacionados a la medicina, chicos. Bueno, ahora sí, arrancamos con todo, porque las especies en peligro de extinción necesitan que aprendamos muchas cosas. Vamos ahí. Primero vamos a ver qué significa, vamos a definir qué son especies en peligro de extinción. Las especies en peligro de extinción, chicos, son seres, ¿ya? Que en las cuales su hábitat, su alimentación y sus condiciones de vida están en este caso, de estas especies, han cambiado negativamente, cosa que eso les hace correr el riesgo de desaparecer, ¿ve? ¿Y cuáles son las causas que puedan afectar su hábitat, su alimentación y todo eso? Pues la caza excesiva, la pesca, la destrucción de hábitats, ¿ve? La contaminación ambiental, la contaminación del agua y del aire, chicos, del suelo. Tal, ahí, quema de vegetación, que también afecta los hogares donde viven estos seres vivos. Introducción de especies exóticas que eliminan a otras especies nativas. Por ejemplo, un ejemplo son las truchas, por ejemplo, que son consideradas un parásito porque se alimentaron de los peces nativos que vivían en las sierras andinas del Perú y toda América del Sur. Muy bien, la falta de educación poblacional también, chicos, es clave, en este caso es un defecto clave que ha influido en la extinción de muchas especies, ya que muchas personas no han recibido la educación adecuada y no saben qué especies están en prioridad de extinción y obviamente las terminan destruyendo, ¿ve? Bien, ahí está. Entonces, chicos, continuamos ahí viendo los organismos que se encargan de defender porque hay organismos que se encargan de defender a estas especies en peligro de extinción. Y bueno, ahí tenemos primero a la UICN, ¿ve? La UICN, chicos, es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ¿ve? Ahí están sus funciones, miren, valorar y conservar la naturaleza, esas funciones, gobernanza efectiva y equitativa de la utilización de la naturaleza y también la implementación de soluciones basadas en la naturaleza para los desafíos globales en el clima, alimentación y el desarrollo, ¿ve? Entonces, en este caso, este organismo internacional se encarga de velar, de tratar de al menos ubicar a estos seres vivos, a estas especies en prioridad de extinción en un punto en el cual ellos puedan, o el humano pueda saber cómo cuidarlos, o puede conservarlos, ¿ve? Ahorita les voy a mostrar cómo clasificar a los seres vivos en peligro de extinción. Luego tenemos a las CITES. CITES es, en este caso, ahí está su nombre, es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre. Obviamente, CITES está en inglés, por ahí sabe, de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Entonces, eso más o menos es el nombre en inglés, de la cual ya ha sido traducido en español, ¿ve, chicos? Y al final también se encarga de velar, ¿ve? En este caso, vigila el tráfico ilegal de especies en peligro de extinción, ¿no? No solo animales, también plantas. Y bueno, tenemos a la INRENA aquí en Perú, porque obviamente, esto es un video nacional, ¿ven? Y que significa Instituto Nacional de Recursos Naturales. ¿Qué es la INRENA? Ahorita lo vamos a explicar más claro, ¿ya? Pero es una rama del Ministerio de Agricultura. ¡Vamos ahí! Y ahí está, ¿ve? Tenemos la UICN. Ya sabemos que la Unión Internacional al Comercio, perdón, para, en este caso, el cuidado de los, de la naturaleza, ¿no? La conservación de la naturaleza, la Unión Global, algunos le dicen así, ¿no? Ahí tenemos la lista roja que presenta la UICN, ¿ya? En este caso, estas son las siglas las cuales uno puede clasificar a los servidos. Hay servidos EN, ¿qué significa? En peligro, ¿ve? Otro CR, en peligro crítico, ¿ve? Obviamente está en inglés, pues no, Critic Risk. Bueno, yo asumo que está en inglés, pero más o menos está ahí, ¿ve? Vulnerables, extintos, en fin, están todos ahí, ¿ve? En la clasificación que la UICN se encargó, en este caso, de clasificar hacia los servidos. Y los primeros, tres, perdón, los primeros cuatro son las especies amenazadas. Son las especies que generalmente están corriendo riesgo de desaparecer y algunos ya han sido extintos, ¿ve? ¿Ven? Chicos, ahí está. Sigamos. Y tenemos a CITES. Ya sabemos que la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, de Flora y Fauna Silvestres, ¿ve? Ahora, esta CITES tiene una finalidad, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad? Es velar porque el comercio, ¿ya? Internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su sobrevivencia. O sea, puede haber tipos de comercio para cierto tipo de animal, pero que no afecte esto a su... Que no desaparezca esta especie, ¿ve? Que no corra riesgo la vida de estos animales, porque estamos hablando en especial de animales en peligro de extinción, ¿ven? Bueno, chicos, hay muchas especies exóticas que a diario en este momento están siendo comercializadas y pues CITES se encarga de controlar el comercio indiscriminado. Ahí está, ¿ven? Y luego tenemos ya el que les mencioné, INRENA, que es el Instituto Nacional de Recursos Naturales. Es un órgano público, es un organismo público descentralizado del Ministerio de Cultura, con propia autonomía que puede actuar de acuerdo, obviamente, en este caso enfocado todo en recursos naturales. Bueno, ¿y cuáles son sus funciones? Pues promueve el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, ¿ven? O sea, promueve que se aprovechen los recursos naturales renovables, pero, obviamente, no podemos estar destruyendo o contaminando, pues, ¿no? Otra función que cumple es la conservación de la biodiversidad silvestre. O sea, si vamos a utilizar los recursos naturales que no afecten a la vida silvestre, que no afecten a los animales ni a las plantas, ¿no? INRENA se encarga de eso, ¿ven? Ahí está su logo también, ¿ven? Muy bien, chicos, eso más o menos son las instituciones. Ahora vamos a ver la clasificación, en este caso, de las especies en vía de extinción, ¿ven? ¿Qué tenemos, ven? Bueno, en peligro de extinción. Tenemos al primer grupo, que son los que están en peligro total, las especies en vías de extinción. Luego tenemos a las especies en situación vulnerable. Acá vamos a corregir, ¿ya? Vamos a corregir. Y, muy bien, ya ha sido corregido, ¿ven? Ahí están en situación vulnerable. Entonces, chicos, luego están las especies en situación rara, ¿ya? Y las especies en situación indeterminada. Mira, este último es... Son especies que pueden encontrarse en las especies en vía de extinción. Quizás se encuentran especies en situación vulnerable. O quizás sean especies en situación rara. Pero, como aún... O sea, lo que tienen es su destino aún incierto. ¿Por qué? Porque aún no hay información clara sobre ellos. No tenemos información suficiente, ¿ven? Entonces, obviamente, no se sabe. No se sabe cuál es su situación. Y por eso es un grupo que se llama especies en situación indeterminada. No sabemos cuáles son esas especies, ¿no? Ahí está. Entonces, chicos, arrancamos con el primer grupo que son especies en vías de extinción. Ahí está, ¿ve? Que son especies que están a punto de desaparecer. Esas son las especies en vías de extinción. No te olvides, esa es la frase clave. Especies que van a desaparecer. Están a punto de desaparecer. ¿Quiénes son? La chinchilla real, ¿ve? Que está en un estado crítico. Ya está prácticamente por desaparecer. Tenemos al mono choro de Colamaría, al guanaco, a la nutria del noreste, al gato marino, al gato montés, dice. Al lobo de río. El lobo de río también se le conoce como nutria gigante, ¿ya? El oce de anteojos, la pava de ala blanca, el flamenco andino, el pingüino de Jumball, también es tan peligrosísimo, ¿ves? Muy característico de América del Sur. Zambullidor de Junín, un ave, ¿ya? Y tenemos al cocodrilo de Tumbes y el acharapa. Ahorita vamos a ver. Bueno, chicos, veamos el primero, ¿ven? En este caso tenemos este de acá, es el pingüino de Jumball. Es un ave, ¿ya? Que tiene una espalda negra, como te puedes fijar ahí, ¿ven? Y tiene el pecho blanco, ¿ven? Puede llegar a medir hasta unos 70 centímetros, 68 a 70 centímetros. Y bueno, vive en este caso en el centro del Perú, hasta el centro de Chile, pero en las costas, ¿no? En las costas frígidas, porque justamente esas playas del Perú hacen mucho frío. Entonces es su hábitat natural. Paracas, por ejemplo, podemos observar a ese tipo de especies, ¿ven? Ahí está, chicos. Su dieta se basa en peces, obviamente. Es carnívoro. No puede volar, ya sabemos eso. Pero también sirve de alimento para algunos peces o algunos tipos de carnívoros que viven en el mar, como por ejemplo los lobos marinos, ¿ven? Entonces ahí está. Siguiente animal que podemos ver ahí, chicos, es nuestra amiguita, la chinchilla. ¿Vean? Ahí está. La chinchilla, chicos, es en este caso un... Un animal que vive en la zona andina del Perú, pues, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que corre riesgo porque es un animal muy dócil y tiene una piel, una piel y un pelaje muy suave. Y es el hecho blanco para la gente cazadora. O sea, es el objetivo de muchos cazadores para obtener su piel. Y bueno, aparte de eso, su carne también es muy suave, entonces es muy apetecible. Eso le ha hecho estar en un estado crítico. Mira, los cazadores en las sierras andinas, nadie los controla. ¿Vean? Ahí está. Siguiente animal. Tenemos a esa tortuguita. ¿Cómo se llama? La charapa, pues, ¿no? La charapa es una tortuga, es un quelonio, ¿no? Y bueno, este es un animal acuático, ¿ya? Y obviamente se alimenta de plantas acuáticas, vive en la selva del Perú, ¿no? Todo lo que es en la selva de Huánuco, en la selva de Loreto, de Ucayali, en la mayor parte de la selva del Perú, pues, ¿no? Y bueno, está en peligro debido a que sus huevos y su carne sirven de alimento para algunos tipos de poblaciones. O sea, la gente que vive en ciertas zonas, sean, eh, lo cazan porque su carne es apetecible y bueno, eso a muchas personas les encanta. Ahora, hay personas que les gusta comer comidas exóticas, entonces, también, ese tipo de poblaciones solicitan en los más grandes restaurantes comidas de tortuga de charapa, ¿eh? De carne de tortuga de charapa. Entonces, por eso es que está en peligro de extinción. Ahí está. Sigamos. Tenemos aquí, al que ya te mencioné, al lobo de río, ¿ves? También llamado Nutria Gigante, ¿ya? Donde habita, en los bosques tropicales, pues, ¿no? Y por qué se ve afectado por la pesca excesiva, pues, ¿no? O sea, la gente pesca tanto peces. Su alimentación de esa nutria, de este lobo de río, es básicamente peces. Y la pesca excesiva ha hecho que se quede sin alimentos, ¿ves? Entonces, está en vías de extinción ya prácticamente. Ahí está, lo hemos dejado sin alimento al pobre. Y tenemos al cocodrilo del río Tumbes. Un nombre muy especial para este cocodrilo. Y bueno, este cocodrilo, ya, es, en este caso, como puedes observar, su cabeza es triangular, ¿no? Y su hocico es muy, muy largo, ¿ya? Que permite la casa de cualquier tipo de presa. ¿Dónde vive? En los manglares del río Tumbes. Ahí está, en el Tumbes, ¿no? Y luego tenemos a este niñolito. ¿Qué crees que es? ¿No hay cuña? No. Ya, es su hermana, ¿ya? ¿Sí, no? ¿Su hermana? ¿Sí, seguro? A ver, vamos a ver, ¿cómo se llama? Guanaco, ahí está, ¿ven? El Guanaco. Son de pertenencia en la familia de los camellos. Por eso digo que son su hermano, ¿ven? En este caso, es de la misma especie que la llama, ¿ya? El Guanaco es de la especie de la llama. ¿Ve? Ahí está, Lama Guanico, es su nombre científico. Esto de acá, son nombres científicos, chicos, no se olviden, ¿ya? El nombre científico siempre es en latín. Vamos a ponerle en cursia porque es la manera correcta, ¿ya? 3, 2, 1, va. Ahí está, ¿ven? Ya está, chicos. Entonces, ahí está, en este caso, la llama Guanicoe, que es, todos los nombres científicos, no te olvides, primero está el nombre, en este caso, genérico, ¿ya? Es un nombre del género. Y luego está la especie, género, especie, es el nombre científico, ¿ya? Siempre va a tener dos nombres en latín, todo está en latín, ¿ven? Ahí está. Entonces, chicos, ese es el Guanaco, pues, ¿no? Ahí está el Guanaco, ¿ven? El Guanaco, en este caso, es un animal andino, ¿ven? Y, chicos, no sé si tú sabías, pero en la actualidad solo quedan menos de 5,000 ejemplares, ¿ya? Y están en bien extensión debido a que la caza es excesiva por su pelaje, ¿ven? O sea, cazan a este pobre camélido en todo lo que es Latinoamérica. Y, bueno, esto ha hecho que ya estén en riesgo, y solo hay menos de 5,000 especies, 5,000 ejemplares, ¿ven? Muy bien, sigamos, chicos, para conocer más. Ahora veamos las especies en situación vulnerable, que son especies que todavía podemos salvar, pero igual se le dice situación vulnerable, ¿por qué? Porque ya en algún momento pueden desaparecer, ¿por qué? Porque quizás son exóticos, son bonitos, ¿ven? O también porque estamos afectando a sus ecosistemas, o a sus hábitats, ¿no? Entonces, eso puede hacer que corran un riesgo de desaparecer. Ahí tenemos a todos, desde acá, ¿ve? Maricuña, los hormigueros, el frailecito, el machinero, el machin blanco, el armadillo gigante, el zambullor titicaca, el gallito de las rocas, el pelícano peruano, el piquero común, ronzoco, taricaya, tortuga verde, boa, conchabaní, conchovete y venado, ¿ven? Bueno, hay muchos de ellos de acá, chicos, que están en situación vulnerable, ¿por qué? Porque el humano los caza y no se controla, pues, ¿no? Entonces, se reproducen mucho, ¿sí? Pero, de todas maneras, pueden correr el riesgo de desaparecer, ¿ven? Aún no están en peligro de extinción, no están en vía de extinción, aún están, aún podemos hablar, porque hay muchos ejemplares. Por ejemplo, aquí tenemos al gallito de las rocas. El gallito de las rocas, chicos, como su nombre dice, rupícula peruviana, rupícula significa roca, y peruviana, obviamente, porque en Perú es el lugar donde se encuentra, en mayor cantidad de estaves. También se encuentra en Ecuador, también se encuentra en Colombia, en muchos países, en Venezuela también, por ejemplo. Y ahí, en esos países, por ejemplo, ya no le llaman gallito de las rocas, le llaman el gallito colorado, el gallito, en este caso, este, gruñidor. Bueno, tiene muchos nombres, ¿no? Pero, de todas maneras, es un ave que, que sí, grasna. Hace un ruido muy parecido al de los gansos, ¿ven? Grasna, hace una bulla, y justamente por eso es que se le conoce ese sonido característico. Ahora, el macho es muy bonito, ¿ven? Tiene un color muy, la hembra tiene un color muy opaco. Entonces, el atractivo es el macho, chicos. Pero, bueno, el humano está afectando su ecosistema, pero también los está cazando por fines exóticos y comerciales. Y, bueno, eso hace que esta especie esté en una situación vulnerable, pero que aún podemos salvar porque no está en vida de extinción todavía. ¿Ven? Muy bien, tenemos al ronzoco o capibara, que es el ruidor más grande y más inteligente del planeta Tierra, chicos. Puede llegar a medir hasta 70 centímetros de altura, ¿ven? Ya, algunos le conocen como el cerdo acuático. Ya, es un ruidor que no tiene cola, ¿ven? Puede llegar a pesar hasta 70 kilogramos también. Es muy, muy pesado, ¿ven? Y, bueno, en este caso, su hábitat es la selva también. Bueno, la selva peruana, la selva latinoamericana, ¿ven? Ahí están, chicos. Esos son los animales que aún podemos salvar. Luego tenemos a las especies en situación rara. ¿Qué significa esto? Que existen en pocas cantidades. O sea, su reproducción, imagínate, si nace uno así o dos crías, entonces nacen poquísimos. Y encima el humano está afectando sus ecosistemas. Entonces, se encuentran en una situación rara. ¿Por qué? Porque ellos mismos, por su tipo de reproducción y todo eso, se encuentran en pocas cantidades. Entonces, eso hace que podrían llegar a ser vulnerables. O sea, podrían estar ya en llegar hasta las vías de extinción, quizás, ¿ven? Ahí tenemos al monocoto, que es este. Es más conocido como el monohullador. Algunos le dicen el monocolorado, ¿ve? Es un mono que se basa su nutrición en frutas, flores, hojas. Y, bueno, vive en la selva peruana y en la selva latinoamericana, ¿ven? En algunos lugares le dicen no solo el monohullador, también le dicen el monogruñidor, ¿ve? Porque es un mono que hace un ruido, como si fuera un aullido o un gruñido, ¿no? Y ahí está. Y luego tenemos al jaguar, ¿ve? Que se parece mucho al, en este caso, al leopardo. Pero el leopardo es más delgado. En cambio, el jaguar es más robusto y más grande. Pero igual es un felino, carnívoro. Y es, básicamente, se encuentra en una situación rara por dos cosas. Por su tipo de reproducción. Y otro también se encuentra en una situación rara. Porque su reproducción es muy poca. O sea, no se reproduce mucho. Y el humano está destruyendo también ese ecosistema. O sea, ya no tiene que cazar. Entonces, eso ha hecho que estos animales entren a protección, a ese lugar de protegidos, ¿ven? Ahí está. Sigamos, chicos, sigamos. ¿Cómo podemos ayudar a evitar todo esto, chicos? De que estos animales entren en vías de extinción, en estado vulnerable, en situación rara y todo eso. ¿Cómo podemos ayudar? Pues, uniéndonos a organizaciones que trabajen para salvar a especies en priori de extinción. Dos, no comprando productos que contengan pieles, por ejemplo, de animales, ¿ven? También, capodrilos, felinos. Muchas personas les gusta ese tipo de atractivos. Pero también hay que pensar en ese tipo de animales que están sufriendo. Que tienen que ofrecer su vida para que uno tenga ese tipo de lujos. Entonces, chicos, se los ruego, se los imploro. Tratar al menos... Obviamente, muchos de nosotros tenemos una dieta basada en carne. Nadie les pide que sean herbívoros. O, en todo caso, veganos o vegetarianos. Pero, de todas maneras, chicos, al menos tratar de evitar el uso innecesario de pieles. Porque eso no nos causa ningún tipo de beneficio al final. Utilizar cualquier tipo de trajes, yo creo que está muy bien. Pero, si va a ser a costa del sufrimiento de un animal, pues no hay sentido. Y otro, también, utilizar reciclaje, chicos. Bastante reciclaje, en especial de los papeles. ¿Por qué? Porque los papeles son derivados de los árboles. Entonces, si uno compra papeles, está influenciando en la tala de los árboles. Está influyendo en eso. Entonces, reciclar al máximo los papeles, chicos. En todos los sentidos. Ahí está. Y bueno, los animales te lo van a agradecer, chicos. Bueno, eso sería todo, chicos. Nos vemos. Espero que se haya entendido. Espero ayudar un poco más en la conservación de estos animales en vida de extinción. También hay plantitas que están sufriendo. Están en periodo de extinción. Por la causa misma de que nosotros mismos, como humanos, no estamos conservando. ¿Lo ve? Entonces, chicos, que este video sea para reflexionar. Que este video sea para cuidar más de la vida. No solo de nosotros. No somos los únicos vivos en este mundo. Y si no hay otros animales, no va a haber una cadena alimenticia. Si no hay otras plantas, no va a haber un inicio de la cadena alimenticia. Entonces, vamos a sufrir las consecuencias en adelante. Ayudemos a conservar. Y bueno, que este video nos ayude a mejorar un poquito más. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en un siguiente video. Chao.